No, vamos al reloj, a un batazo para el jardín izquierdo, esa, se va, 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 aplastante el batazo de Rangel Ravelo, por el equipo, Cardenales, empatando el juego, Fernando. Bueno, y lo dicho, dos ponches le habían metido Junior Guerra a Ravelo, pero habíamos dicho que es un bateador con poder, y aquí acaba de despachar el primero de la temporada, que no será el último, miren de dónde sacó ese picheo del suelo, prácticamente, demostrando mucha fuerza, para empatar de manera espectacular el juego de pelota. Descolgado, un poder de los bateadores que realmente tienen con qué sacar la pelota, así que, los importados, los picheos quebrados, en el caso de Rangel Ravelo, así fue que lo trabajó. Viene para la goma, conecta batazo, peligroso, profundo, terreno de la izquierda, hacia atrás, la bola se va, se va, se va, otro dueño, tiene esa bola, qué barbaridad Leonora, hay cuadrangular, jorrón con la energía de Maltín Polar, lo que nos gusta, y ya les decía Tony Cruz, que con la gran jugada esa, robándole un cuadrangular al jugador del Caracas, había mantenido el marcador así como estaba, y también dijo Tony, se le ocurre dar un batazo aquí, resulta que lo dio, y pone el juego apenas por una, el empate está ahora en el home plate, y le queda un inning y un tercio todavía, ofensivamente hablando al equipo cardenal de Laro. Pero es que dijo también otra cosa, que se estaba tratando de ajustar el picheo que para limpiar la situación, arroba, te ves al día, batea al Jardín Central, a lo profundo del Jardín Central, le va a quedar pequeño el parque, a Carlos Rivero, hombre dándole la vuelta al cuadro, Carlos Rivero por el mismo Jardín Central. El primer cuadrangular para Carlos Rivero. Sí, ayer dio tres indiscutibles, el sluger de este equipo, ya lo hablamos al principio de la campaña, con el propio Luis Dorante. Lo primero que dijo fue al aire que yo me había ido para Bravo, ¿qué te parece? El batazo bien conectado a terreno hacia la izquierda, profundo, allá va Vázquez hacia atrás, la bola se va, se va, se va, otro dueño, tiene esa bola, cuadrangular para Rangel Ravelo, son dos para el Cardenales de Lara, descuenta el Cardenales, ahora esto está ocho por tres, vuelve a ser de cinco la diferencia, y todavía restan tres chances completos porque no hay out en este séptimo inning. Así que ya hay visita monticular, todavía hay ventaja, vamos a ver qué hacen. De todas maneras hizo lo correcto el lanzador, porque con este tipo de ventaja tú tienes que venir por ahí. Tú sabes una cosa, este fue un honrón con la energía de Maltín Polar, lo que nos gusta. Un gran esfuerzo de Dan Rivasquez, ya que hay un amigo mío que era fanático de...